Bueno, estamos en el contexto de un paro que lamentablemente se prolonga para todos los estatales de Chubut y hoy particularmente hay paro nacional de los compañeros de Ate, que también están acá presentes, de otras provincias también, y seguimos reclamando por nuestro salario, por el pago de los aumentos adeudados, por la regularización de la obra social, porque el gobierno ponga la plata para que las escuelas puedan funcionar, más allá de que los maestros estemos de paro. Ustedes saben que hay muchas escuelas que al día de hoy si nosotros levantáramos el paro no estarían funcionando porque el transporte no está garantizado y tampoco las condiciones edilicias. Bueno, se habla de qué podría Naciones, de embolzar algo como para destrabar la situación en la provincia, ¿qué conocimiento tienen ustedes? Ayer todos pudimos escuchar al Ministro de Educación Nacional diciendo que no era que se iba a desarrollar desembolsar plata, sino que la Nación va a correr los vencimientos de deuda que tiene la provincia, pero bueno, pidiendo una garantía de que esa plata se use efectivamente para destrabar el conflicto, para pagar los salarios de todos los trabajadores estatales. El Ministro de Nación se comprometió a poner la pata para que los trabajadores de la educación, auxiliares y docentes podamos volver a las aulas, pero el conflicto sabemos que es mucho más generalizado y que con eso estaríamos resolviendo apenas una partecita nada más. Bueno, uno piensa en las escuelas, los chicos sin clases, pero hay gente que no está pudiendo atenderse en los hospitales, hay oficinas públicas que no están atendiendo desde hace ya casi dos meses. Sí, tal cual. Esa es la realidad de Chubut, una realidad a la que nos llevó el gobierno con su mala administración de la provincia. El otro día leía un informe muy bueno, muy serio, donde habla que el verdadero problema de la crisis económica de Chubut es la deuda que tomó la provincia en dólares. El 82% de la deuda de Chubut está en dólares. Con la devaluación que hubo hace poco en el país, bueno, esa deuda realmente ha complicado los números. No como dicen algunos que no cierran los números por los aumentos salariales que se dieron. Los aumentos salariales que se dieron este año solamente recuperan lo que se perdió el año pasado, porque recordemos que el año pasado estábamos en este mismo lugar pidiendo aumento salarial, porque no nos daban aumento salarial, y el aumento salarial que se dio entre este año y el año pasado solamente coincide con los aumentos en los ingresos de la provincia. Entonces el agujero negro en la provincia está dado por la deuda que se tomó en dólares, que es de 32.000 millones. Ahí es donde hay que revisar los números, ahí es donde hay que ver realmente para qué se tomó esa deuda y cómo se va a pagar. Nunca a costa de los trabajadores. Nosotros, mañana en teoría nos entra un pago, que sería lo que el gobierno ofrece para destrabar el conflicto. Ese pago, la realidad es que se nos va a ir con pago de servicios, con pago de tarjeta, con pago de alquiler, con todo lo que estamos debiendo. Los intereses por pagos tardíos. Con los intereses que... porque nadie te perdona acá. Y eso no termina de solucionar la cuestión. Lo que ofrece el Ministro de Educación de Nación tampoco. O sea, nos alegramos porque a los compañeros de educación tal vez se les destrabe, pero el resto vamos a seguir en la misma. Judiciales, trabajadores de salud, administrativos, también es otro parche. El gobierno va a tener que encontrarle la vuelta a su problema de la deuda con Nación o con el que sea. Y esto mismo que está pasando en Chubut le va a pasar al resto de las provincias, que están todas endeudadas en dólares. Chubut fue la primera provincia en endeudarse en dólares hace algunos años atrás con el gobierno de Las Neves. Tal cual. Ahí empezaron los problemas. Río Negro también está en la misma situación. Bueno, el mismo Estado Nacional. La realidad es que esto, Chubut, es como la antesala de lo que va a empezar a pasar en el resto de las provincias y a nivel nacional. Así que, por eso insisto, el tema son las deudas. Habrá que renegociar las deudas, habrá que dejarlas para más adelante cuando los tiempos sean mejores, pero no puede ser que los trabajadores estemos pagando por decisiones mal tomadas o por deudas mal tomadas. Entonces, ¿qué pasa o qué esperarían ustedes que pasara para poder restaurar esta situación? Bueno, en principio, esto que estoy planteando, revisar las deudas que se tomaron. De Nación tendrán que oxigenar a las provincias, no ajustarlas como están en este momento haciéndolo. Y, no sé, ver en el futuro qué se paga y qué no se paga. No puede ser que estemos pagando deuda con el hambre del pueblo. Diego, ¿qué pasa si comienzan las clases? ¿Por qué se destaba esta situación del pago de sueldos? ¿De qué manera, pedagógicamente hablando, se puede reconstruir estos saberes que no se pudieron impartir? En general, los maestros siempre tenemos esa herramienta porque uno, cuando se propone el año lectivo, propone montones de conocimientos, montones de ideas que quiere llevar adelante y siempre estamos revisando, poniendo en tensión lo que se pudo enseñar, lo que nos quedó en el tintero, lo que sigue para el año que viene. Así que el ejercicio ese lo tenemos y cualquier docente está acostumbrado a trabajar en ese sentido. Hay niños cuya instancia recuperatoria de algunas cátedras directamente no la pudieron transcurrir y ya se les ha dicho, por ejemplo, que no tienen instancia de recuperación y que incluso no tienen expectativas, por ejemplo, de mejorar su situación. No, yo desconozco esa situación, yo también soy docente activo en un instituto de formación docente y de ninguna manera hemos transmitido eso, más por el contrario, estamos hablando con nuestros estudiantes, tratando de explicarles la situación y bueno, en el momento donde se destrabe, que la verdad que la perspectiva está siendo medio lejana porque como planteaba Luciano, nosotros también formamos parte de un conjunto estatal, el hecho de que proponga una semi-solución porque no es ninguna solución definitiva a nuestro sector, no quiere decir que vamos a poder salir del conflicto. Pero bueno, en ese sentido, si hay avance, nosotros siempre vamos a tener en cuenta la particularidad de los estudiantes, de las estudiantes y bueno, ofrecerles de la mejor manera posible los contenidos pedagógicos y todas las instancias evaluativas que se han pospuesto por el conflicto.